Hola amigos de La Unión, somos los Siracundos de Uruguay y pronto estaremos con ustedes. Los esperamos el 9 de diciembre en Barrio Concepción. Estaremos cantando nuestras canciones y celebrando sus fiestas patronales. Les queremos mandar un saludo muy especial al alcalde de Sequiel Millo. Y un abrazo muy grande a todo el pueblo de El Salvador, de parte de... Los Siracundos.